Música Pues me toca hablar después del profesor, ¿no?, del maestro en una mesa con maestras, además, un poco intimidante, la verdad. Pero un placer, muy agradecido por poder estar en este espacio. Yo, pues, si han visto, he estado en varios paneles y no he dicho, pues, ¿qué hago? Entonces, un poco en este espacio, pensando en ética de cuidado, en reducción de daños y pensando en un enfoque de reducción de daños más amplio, no solo enfocado al consumo. Entonces, les voy a explicar un poco qué hacemos desde nuestra asociación y qué, pues, ¿qué hago yo? Hace tres años, cuatro años, 2013, creamos la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas, viendo que existió un vacío tremendo en el tema de... de la discusión sobre políticas de drogas en Costa Rica. Antes de crear la asociación, yo trabajé para el Estado. Yo trabajé para el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia, que es como la institución encargada de dar tratamiento y prevención en el tema de uso de sustancias. Y, pues, también quedé muy dolido. Finalmente salí cabizbajo, pero retomamos con la asociación. Entonces, un poco la asociación, lo que hemos ido trabajando en nuestro enfoque es el enfoque de derechos humanos, es introducir el enfoque de derechos humanos. Y el objetivo principal es cómo podemos reducir el estigma y la discriminación que sufren las personas que usan drogas y aquellas afectadas por el mercado. Entonces, no es solo quedarse en el consumo, también es hablar un poco del tema que llaman de tráfico, pero es principalmente las políticas de control del Estado que criminalizan a los niveles más bajos del tráfico. Tenemos varias áreas de trabajo, y entonces voy a ir poco a poco contándoles algunas cosas que hemos hecho. Como la organización es bastante nueva, pues hemos, ¿qué se puede decir?, agarrado de donde salga. Hemos tirado para todo lado. Y, pues, han habido ciertas coyunturas que nos han ayudado mucho. No voy a durar mucho para darle paso a los discursos que vas a poner. Entonces, tenemos un área de investigación. De hecho, uno de los principales trabajos que hacemos es de investigación, de pesquisa. Esa ha sido mi línea, o sea, mi orientación inicial desde que finalicé la carrera de antropología y hemos realizado varias. Aquí les voy a presentar un par. La primera pesquisa que hicimos fue con personas que usan cannabis. En la primera marcha, Dama Coña, la primera marcha de marihuana en Costa Rica. Ahí entrevistamos 60 usuarios. Creo que entrevistamos a todas las personas que fueron a esa marcha. La siguiente marcha tampoco llegó tanta gente. De hecho, el movimiento canábico es un movimiento muy incipiente en Costa Rica. Llevan dos años sin marchas, además. Y nuestra intención ahora es irnos metiendo un poco a ver cómo empujamos. Realmente dentro de los movimientos canábicos hay muchas complicaciones y hay muchos pleitos. Creo que es algo que daría para toda una conferencia. porque no se ve solo en Costa Rica, se ve en todo el mundo el tema de cómo las organizaciones. En esta marcha, bueno, en esta pesquisa básicamente queríamos saber un poco el tema del consumo, qué están consumiendo, dónde lo están comprando, qué están comprando, qué variedades de cannabis hay y cuál ha sido la relación con el Estado. Y lo que dimos cuenta es que de los 60 entrevistados, 58 habían sido detenidos o detenidas y requisados. O sea, la gran mayoría. Pero de esos, menos de la mitad habían reportado violencia o algún tipo de amedrentamiento. Y solo uno de los 60 nos dijo que había sido extorsionado por la policía. O sea, que le habían pedido algún soborno. Eso nos pareció muy interesante porque en América Latina lo normal es que la policía extorsione a todos los, o a la gran mayoría de los usuarios, ¿verdad? Ahí dice un poco también de esa visión que tiene la policía costarricense que hablé un poco el día de ayer. La ausencia de un ejército, ¿verdad? La ausencia de ese pensamiento militar, pues, ha llevado un poco a que la seguridad pública se oriente más a la seguridad comunitaria y a la prevención y no tanto a la represión. La última investigación que realizamos fue sobre encarcelamiento. Esta fue con el estudio del Centro Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho. Esta fue una pesquisa grande que hicimos con datos, es una pesquisa principalmente cuantitativa, porque lo hicimos con datos del Poder Judicial, un poco para dimensionar realmente estas, o sea, como les digo, bueno, no sé si les dije, somos la única organización que trabaja políticas de drogas en Costa Rica y en Centroamérica. De hecho, tenemos un colega salvadoreño que en este momento está exiliado en Berlín por amenaza de muerte. Entonces, es una región donde el tema no se habla. Centroamérica y el Caribe están totalmente ausentes en la discusión. Incluso, hoy en temprano que hablaba de estos organismos regionales, como la CELAC, como UNASUR, como CICAT, OEA, el único organismo que no se discutió nada para la UNGRA fue la CICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Es un tema que no se habla. Y si se habla, es narcotráfico, ¿verdad? Y principalmente, la influencia o el patrullaje de Estados Unidos. Aquí, sin duda, estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Entonces, lo que visibilizamos en esta investigación es que la gran mayoría de las personas encarceladas es por venta, por venta de pequeñas cantidades, venta al menudeo. De hecho, si ve el gráfico de abajo, bueno, arriba es la tendencia creciente de personas encarceladas, tanto en hombres como en mujeres, principalmente en hombres. En mujeres se ve una baja porque hubo una reforma, que les mencioné un poco el día de ayer, que redujo las penas de mujeres que introdujeran drogas a la cárcel y logró disminuir considerablemente la cantidad de mujeres. De hecho, ese indicador incluso baja más para 2014 y 2015. Pero nos dimos cuenta también de errores tremendos de registro. En Costa Rica el consumo no está criminalizado, la tenencia para consumo personal no está penalizada. Entonces, no te pueden meter a la cárcel por tenencia. Tienes que tener mucho. Y mucho hablo de un kilo, de cualquier sustancia, porque tampoco diferenciamos por sustancia. Entonces, es lo mismo que te encuentren con macoña, que te encuentren con cocaína o lo que sea. Lo que hace la policía básicamente es hacer compras controladas o compras experimentales. Agentes encubiertos o incluso utilizan a usuarios de drogas para que vayan a hacer la compra y eso sirve como evidencia, que es algo bastante perverso. Estás incitando al delito y además de que el Estado está comprando drogas, básicamente, para después meter a la gente a la cárcel. Entonces, hay toda una discusión de qué daño está produciendo el Estado en ese caso. Está produciendo más daño. De hecho, el documento inicia con una frase de si el problema de las drogas es el daño que produce a la salud pública por el consumo, entonces deberíamos valorar también cuál es el daño a la salud pública por todas estas políticas criminales y de encarcelamiento y de prisionesización, ya no lo dije, de las personas pobres y más vulnerables. Bueno, hay otros proyectos. Tenemos otro también sobre mujeres encarceladas específicamente. Ese es un proyecto también a nivel regional que apoya la Oficina de Washington para América Latina y de Justicia, que es una organización colombiana muy grande. No lo voy a mencionar porque digo mucho. Este es el proyecto que estamos empezando y el que nos tiene más emocionados porque es un proyecto colectivo, es un proyecto regional. Aquí hay tres documentos porque una de las cosas que queremos hacer es crear una base de datos sobre el tema de cocaínas fumables. Y eso es porque vemos que en toda América Latina, bueno, en toda América, incluso en el mundo ya, el uso de cocaínas fumables, de crack, bazuco, pasta base, de hecho cambia según país y según la región si es de producción. Y queremos generar estos insumos para producir una investigación, para producir un documento que no solo nos ayude a conocer qué está pasando con esta sustancia y con las personas que la usan, que eso es lo que sí tenemos todos los países en común. Las personas que usan crack son las que están en mayor condición de vulnerabilidad, sufren más violencia, sufren más discriminación, tanto por parte del Estado como por parte del mercado. Muchos de los chicos que vimos encarcelados en Costa Rica eran usuarios de crack que vendían crack porque les pagaban con crack. Entonces, de hecho, esta investigación del centro la hicimos hace un par de años, entrevistamos a 20 usuarios, una pesquisa pequeña, un sondeo en el centro de San José, para conocer un poco esa realidad. Y le titulamos comprando miedo porque es una frase que utilizan mucho los usuarios. Uno de los efectos del crack es como la paranoia que te da, entonces la gente dice que estás comprando miedo, estás gastando plata para asustarte. Y lo que entendemos también es que ese miedo no tiene que ver solo con el efecto de la sustancia, tiene que ver con esta discriminación y esta violencia que reciben a diario, esta ausencia de oportunidades y negación de servicios por parte del Estado. Y, por supuesto, incluir la de Fío Cruz porque no hay una pesquisa más grande en el mundo que se haya hecho con usuarios de crack. Y eso demuestra una capacidad también, una metodología enorme. Ayer estuve hablando un poco con Kiko y sí es parte. Entonces, en este proyecto hicimos una reunión el año pasado en República Dominicana y pretendemos hacer otra reunión este año en Atlanta donde tenemos personas de Brasil, tenemos gente que trabaja en Redes de Amaré, en Ejeley, estaba María Angélica Comis, que, bueno, no hablemos de eso. Tenemos de Intercambios, Argentina, de Colombia, de México, Surinam, Santa Lucía, es un grupo grande, Perú, estamos tratándolo de hacer cada vez más grande con la idea de generar insumos de más fuerza. Y aquí recibimos mucho el apoyo del TNI, del Transnational Institute. Y puse eso allá arriba, que no sé si ustedes han oído hablar del Cocaine Project, de la OMS, porque ese fue todo un fiasco, una investigación enorme que se hizo, que demuestra cómo la cocaína es una sustancia no tan dañina como se ha dimensionado, y que en sus variedades distintas. En fin, este fue un proyecto que al final no pudieron publicar porque no se le permitió, el gobierno de Estados Unidos bloqueó toda la publicación y al final sale un reporte encubierto que anda por ahí, que lo pueden buscar en Internet si les interesa. Es un reporte corto, ¿verdad?, que no se puede citar, básicamente. Entonces, también es esa idea de ¿por qué no hay información? ¿Por qué seguimos negando la información en este caso? Entonces, también nuestra intención mucho de la investigación es, sin duda, para generar incidencia política y sensibilización, ¿verdad? No es pesquisa por pesquisa. Tampoco es investigación acción porque no estamos trabajando directamente, digámoslo así, pero la idea es generar esos insumos para que otras personas lo hagan. Y, de hecho, en el proceso de sensibilización o el área de sensibilización o capacitación, que le llamamos, hemos tenido que trabajar eso. Entonces, aquí voy a ir un poco más rápido porque me interesaba más ver un poco lo de investigación. Trabajamos arte, también trabajamos con colectivos artísticos, con centros educativos. Entonces, estos son dos proyectos, básicamente uno a nivel comunitario, que es el que ustedes tienen a su izquierda, donde se hicieron unos murales en algunos parques, ¿verdad? Un poco trabajando con el tema de la salud, de habilidades para la vida, de promoción de la salud, ¿no? Y el otro fue en centros educativos con niños y ahí trabajamos con grafiteros, con breakdance, con toda la nota hip-hop, a partir de la misma iniciativa de los chicos, que eso es lo que querían. Somos parte de la campaña Apoye no Castigue, que es una campaña interesante, porque si ven, hay que ir adaptándolos. En Argentina la palabra Apoye puede tener un doble significado, que por eso hablan de Acompañe, ¿verdad? En México le dicen Apoya, pero en fin, es una campaña internacional, Support and Punish, se le llama, .org, que la patrocine el IDPC, y pues ya llevamos, este sería nuestro cuarto año haciendo la campaña, que se celebra el día 26 de junio, es el Día de Acción Global, ¿y saben qué es el 26 de junio? ¿Sí saben todo del mundo? No, no, creo que no. Es el Día Mundial contra el Consumo y el Tráfico de Drogas, si les he dicho de la ONU. Entonces también es como resignificamos ese día, un día que tradicionalmente en algunos países árabes, o no sé, asiáticos, se ejecutan personas por delitos de drogas, ¿verdad? Se hacen campañas, no diciendo lo malo que son las sustancias. La intención de esta campaña es eso, es cambiar. Entonces es mucho poner a la gente a participar, de hecho sí, ¿ya viste quién está? Ahí está Graciela, en la foto de arriba, cuando hicimos unos diálogos en 2015, donde también la llevamos, ahí aprovecho para hablar un poco de incidencia, y esto es en una institución pública, esto es en el IAFA, en el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia. El del centro es el director, que es un psiquiatra, ¿verdad? que es una línea muy, muy fuerte neurológica, entonces era un poco como sensibilizamos, cómo le hacemos entender, ¿verdad? Que esto también es un tema de acompañamiento, es un tema de personas, no de cerebros, ¿verdad? Entonces, abajo hay una mesa, y bueno, todos los años tratamos de hacer algo en un espacio, ojalá el 26, si calza, ¿verdad? Y estamos en un parque, en el centro de San José, entregando información y sensibilizando a las personas. La última proceso de capacitación y sensibilización que hicimos, fue a partir de la aprobación de una política pública en Costa Rica, que es el modelo de reducción de daños, que está recientemente aprobado. Como les comentaba ayer, es un documento bastante progresista, digámoslo así, es un documento que estamos contentos, de hecho participamos del proceso, de elaboración del documento, y el resultado final quedó muy bien, pero como les dije, el papel aguanta lo que les ponga, ¿verdad? Y nuestro temor es quedarnos ahí, ¿verdad? Y que las instituciones digan, ya hacemos reducción de daño, bueno, lo han dicho muchas personas en este espacio, ¿no? Y no se haga nada, se siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora le decimos reducción de daños, es esperar resultados diferentes, siguiendo haciendo lo mismo. Lo que hicimos aquí, fue una capacitación con organizaciones de sociedad civil, y principalmente organizaciones de mujeres trans, de trabajadoras sexuales, de habitantes de calle, bueno, que trabajaran con habitantes de calle, porque no hay organizaciones de habitantes per se, y de personas que trabajaban con hombres que tienen sexo con hombres, porque no hay organizaciones de HSH en Costa Rica en este momento. Muchos de ellos trabajan en el proyecto del Fondo Mundial de Prevención de VIH, que está enfocado principalmente a población trans y HSH, y nos dimos cuenta que el tema de drogas no entraba. La única forma en que entraba drogas es que si consume, vaya a tratamiento, ¿verdad? Entonces, nunca se ve la relación consumo-infección, ¿verdad? Entonces, un poco el taller que realizamos de dos días es, veamos eso. Y salieron mitos, ¿verdad? Una cantidad de mitos locos, algunos que te decían que no le podían hacer la prueba de VIH, porque estaba bajo los efectos de cocaína. Además, ¿cómo sabes que está bajo los efectos de cocaína, no? Hacerle la prueba y ya. Pero entonces fue un proceso de sensibilización, y de intentar que estas organizaciones también empiecen a hacer reducción de daño, porque algunas incluso ya están haciendo cosas sin siquiera saber qué es reducción de daño, o qué se llama reducción de daños. Intervención. Esta es una de las áreas que tenemos menos trabajo. Hay un proyecto de educación de pares que tenemos con jóvenes en una universidad, se llama Llévela Suave, que no sé si tiene sentido. ¿Sí? Bueno, es una frase muy costarricense de Llévela Suave, maé. Suave en la nave. Suave en la nave. Beleza. Y, bueno, pues esta educación de pares llevamos tres años, ha sido realmente más complicado de lo que esperábamos. Los chicos han generado su propia información, hacen stands informativos, hacemos procesos de capacitación, pero hay un cambio tan rápido de los chicos que ha sido complicado mantener ese proceso, ¿verdad? Entonces ahora incluso estamos modificando un poco y tratando de tener personal 100% ahí. Mucha de la experiencia también viendo lo que ha hecho los chicos de ATS, ¿verdad? vemos que el tema de comunicación y de comunicación gráfica, principalmente el tema de diseño gráfico, es muy, muy importante. Ante a los jóvenes, si no es bonito para la vista, ¿verdad? No lo van a leer. Entonces ese es un proceso que hemos llevado y que ha ido modificando. También lo que hemos visto es que hay necesidades distintas, no solo el tema de sustancias, ¿verdad? También es el tema de violencia contra las mujeres. Vimos casos, muchos, no muchos, pero sí hay casos principalmente de mujeres agredidas por su pareja, ¿verdad? Y chicos gays principalmente discriminados en la universidad. Entonces ahora estamos trabajando también temas de diversidad sexual y de violencia contra las mujeres. Un poco abriendo el panorama, ¿verdad? Y viendo que la reducción de daños también trabaja en diferentes campos. Y por primera vez fuimos a un festival, a hacer reducción de daños a un festival. Este es en Costa Rica, se llama el Bambú Bass. Este es un festival canadiense, de hecho. Este en Costa Rica tenemos mucho, mucho turismo. Entonces ahora estamos encontrando gente que está organizando festivales enormes. Es un festival de tres días. ¿Qué es un festival canadiense? Nos dijeron. Porque todo el 90% de los asistentes vienen de Canadá, ¿verdad? Y lo interesante es que la organización Karmic, que son de Vancouver, nos contactó. Y nos dijo, vamos para allá, no queremos invadir territorio. ¿Verdad? Queremos apoyo. Y nos dieron la oportunidad de participar con ellos. Bueno, una organización bastante difícil. Pero al final el aprendizaje fue muy interesante. Y además nos dimos cuenta que todo el personal de seguridad y el personal de paramédicos no hablaba inglés. Entonces había que hacer una traducción y había una necesidad. Y cierta cantidad de costarricenses pues sí llegaban al festival. Entonces esta es una intervención que va a seguir. Esperamos el año que viene poder hacer análisis de sustancias en campo. Para eso están los de ATS. Para eso está la gente también de México y de España. ¿Verdad? Entonces la idea es ver cómo vamos congregando y metiendo gente en el grupo. Incidencia política. Incidencia política. Tenemos también varios proyectos. Esta es una con la Frederik Ebert. Con la Fundación Frederik Ebert. Que es una fundación alemana. ¿Verdad? Donde ya hemos publicado tres artículos. Que no se puede leer nada. Uno es, bueno, un primer artículo introductorio sobre políticas de drogas en Costa Rica. Desde un enfoque de derechos humanos. Otro sobre salud pública. Y el del centro que viene en el anuario de 2015 es sobre crimen organizado. Porque también estamos queriendo empezar a trabajar el tema de crimen organizado. De violencia. Como hablé un poco hoy en la mañana. Y cómo dar propuestas para reducir la violencia en el mercado. Para hacer reducción de daños. Básicamente en los mercados de drogas. Aquí también hablar de proporcionalidad de las penas. ¿Verdad? De alternativas al encarcelamiento. Y todas estas propuestas que disminuyan el hacinamiento penitenciario. Y los daños que genera la cárcel. Esos son eventos. O sea, los artículos no se publican en el aire. Digamos, hacemos presentaciones. Y siempre tratamos junto con la Fundación. De hacer cosas bien formales. Entonces, la mayoría de la gente que ven en estos espacios. Son funcionarios públicos. De ahí son funcionarios públicos de las oficinas de drogas. Entonces, es un poco como para ir pinchando poco a poco. Ir sensibilizando y haciendo incidencia política. Los otros espacios que hemos tomado mucha fuerza. Y mucho tiene que ver gracias a la UNGAS. La sesión especial de la ONU. Que de hecho, no lo dije tan claro hoy en la mañana. Pero es importante. El documento final de resolución de la UNGAS. A pesar que nos hubiera gustado que fuera mucho más progresista. Y que pudiéramos reformar las convenciones internacionales. Nos da un buen marco de política internacional para hablar de reducción de daños. Y nos da la oportunidad de empezar a empujar diferentes cosas. Entonces, eso es lo que hemos hecho en varias agencias internacionales. Y principalmente la CICAT, que es de la OEA. Que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Que se reúne en Washington a principio de año, por abril. Y este año es en México. Depende de quién está en presidencia. Tienen dos reuniones anuales. La Comisión de Estupefacientes, la CND. Que está en Viena. Que el año pasado hicimos, este año, perdón. Hicimos un evento sobre cocaínas fumables específicamente. Que estuvo el director de la Junta Nacional de Drogas ahí del Uruguay. Porque un poco también es eso. Cómo agregamos, ¿verdad? Funcionarios de gobierno con sociedad civil. Y hacemos ese diálogo que hablamos un poco también hoy en la mañana. Y finalmente tuvimos la oportunidad de participar en la delegación país para la UNGAS. Para la sesión especial de drogas. Entonces, la vicepresidenta de la República, que es una de las personas más comprometidas en Costa Rica con los temas de equidad social, de género, pues nos dio un espacio. Y fue una experiencia muy interesante porque además no vivimos las penurias que vivió la sociedad civil para entrar y salir de esos edificios. Los que saben un poco, los que estuvieron ahí, fue una sesión difícil, muy complicada. Pero eso es parte también de lo que hablamos hoy en la mañana de esa incidencia internacional. Es cansado, es caro, hay que ponerse traje entero y corbata, ¿verdad? Y cosas que realmente no hago regularmente. Pero que definitivamente logra uno posicionarse y visibilizar el trabajo que está haciendo y generar más incidencia. Y esto es el primer proyecto grande que tuvimos. La quinta conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas. Que fue en Costa Rica. Y que fue mucho gracias a intercambios. De hecho, nosotros agradecemos mucho, mucho el apoyo que nos han dado de intercambios. Graciela, Pablo, bueno, todo el equipo. Y esto sigue, ¿no? Porque el año pasado tuvimos la sexta conferencia en República Dominicana, donde ya nos metimos de cabeza y todos participamos. Y bueno, aquí hubo varias personas que estuvieron por allá. Que un poco también para invitarlos a la del 2018, que va a ser en México, ¿estamos seguros? No se sabe. Estaba entre México y Bolivia. Ahí vamos a ver. Pero sí, es un poco también para que todos nos vayamos metiendo. Porque también la lógica es, si pensamos en esa América Latina, un poco lo que hablábamos ahora temprano, ¿no? Si pensamos en esa región, necesitamos estos espacios para discutir, para compartir. Y para organizar también, un poco la lógica es, son conferencias con un claro enfoque de incidencia política. Estas conferencias no se hacen en cualquier lugar por hacerlo. No se hacen en el país que tenga los mejores servicios o sea más barato. Se hace en el país que más lo necesite en el momento. Entonces, República Dominicana era clave. Primero, porque no había habido conferencias en el Caribe, ¿verdad? República Dominicana tiene de las políticas más represivas. La criminalización del consumo es abierta, ¿verdad? Y pues la movilización de sociedad civil también se veía un poco que ha mermado mucho, ¿no? Y el tema de VIH también ha agarrado mucha fuerza y lo ha sacado del tema de drogas. Entonces, también ha sido estratégica esto porque las conferencias se hacen con muchos funcionarios de gobierno y la idea también es incidir en el gobierno. Entonces, es una conferencia que se sale mucho de la lógica que tienen muchas conferencias de solo ir a presentar tu paper, ¿verdad? Y hacer networking, que le llaman. Es más de incidencia, sin duda. Y bueno, voy cerrando. Un poco en este proceso, también por ser la única organización de Costa Rica y casi que de Centroamérica que trabajamos en políticas de drogas, pues nos metemos en cualquier red, ¿verdad?, que encontremos que esté trabajando. Obviamente, desde un enfoque ético, profesional de derechos humanos, no es cualquier red, ¿verdad? No nos vamos a meter en la Federación de Comunidades Terapéuticas, por ejemplo. Pero sí buscamos y vemos cómo incidimos, ¿verdad? Entonces, el de arriba, el colectivo Estudios de Drogas y Derecho, que yo soy uno de los investigadores, el IDPC, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, que es una red muy grande con... ¿cuántas organizaciones? ¿Cuántas organizaciones? Sí, bueno, solo en Latinoamérica hay cerca de 48 organizaciones. Y nos ha ayudado mucho también a entender mucho de este contexto internacional y de política y de vincularse. El IDPC, estamos empezando también una lógica de hacer capacitaciones en línea, los webinars que le llaman. Entonces, por YouTube, uno puede hacer una presentación de ciertos temas y, bueno, es algo que con Dennis y Kiko vamos a ir hablando más adelante porque la idea es hacer también algunos de reducción de daños, en fin, ¿verdad? Empezar a dirigir temas y que sea todo en línea. Conferedrogas, que después es con los que organizamos las conferencias, ¿verdad? Que intercambios son los que lidera. La RIOT, que es la red iberoamericana de organizaciones que trabajan en drogodependencias, ¿verdad? Que es interesante porque es una red con muchas personas que trabajan en comunidades terapéuticas, con un enfoque muy tradicional, digámoslo así. Pero en la última reunión que tuvieron, hace como dos semanas en Costa Rica, creamos la Comisión de Reducción de Daños de la RIOT, por ejemplo. ¿Verdad? Y que además no los asignaron porque nadie sabe bien qué reducción de daños y todavía. Pero tienen claro de que hay que ir por ese camino, ¿no? Bueno, en New York en Giocomini estamos trabajando temas de migración también. Hay mucho problema migratorio en Centroamérica relacionado con el tráfico de drogas. Y una de las principales es Lamput, que es la red latinoamericana de personas que usan drogas. ¿Verdad? La que Lamput, pues, tuvo su reunión como tercera reunión en Taganga, en Colombia, el año antepasado. Y, pues, es de las que nos interesan más porque es ya la participación directa como usuarios de drogas. Bueno, ese fue un regalo de nuestros amigos de México, celebrando el Día de Todos los Santos, o el Día de las Muertes, exactamente. Este, que es Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. Entonces, estuvimos por México el año pasado y, pues, estaban haciendo estas calacas con mucho simbolismo psicoactivo. Muy bonito. Muy bonito, sí. Y listo, ahí está nada más la información. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.